Somos esos, tres vatos locos que están repletos de carnalismo Tratando de sobrevivir en una sola de guerra Pero lo que ahora sé bro, es que necesito a mi familia pa' hacerlo Todos lo haremos Ey, no te hagas pa' atrás, la vida es un riesgo, tú mismo lo dijiste vos Pues órale, aviéntate al ring y lánzate carnal, eres un cabrón Ahora, ¿ahora qué? Mira como nunca me frené ¿Cuántos me criticaron e intentaron ponerme el pie? Soy yaquel, si te preguntan, diles que en él ¿Cuándo más les importe? Ya saben dónde encontrarme La vida está en contra mía, pero bueno, ya es normal ¿Cuántas pruebas he pasado? He sabido superar La muerte está al lado mío, en su manto me cuidará Pues la calle está oscura y en casa espera mamá Tres vueltas para los treinta, mi destino se acerca La mente concentrada y el corazón adientra No valió la pena, heridas dejaron huella Y yo con paso firme como el rey de la selva Novato, eso fue ya hace un año Hoy bajo del escenario y el gueto me da la mano Estoy en el rango de la fama y la muerte Tocándole la puerta al club de los veintisiete Y ahora qué? Y ahora qué? Y ahora qué? Ya vieron que todo esto si lo vamos a lograr Y ahora ven, y ahora ven, y ahora ven Que no necesitamos de su ayuda para poder brillar Y ahora qué? Y ahora qué? Y ahora qué? Ya vieron que todo esto si lo vamos a lograr Y ahora ven, y ahora ven, y ahora ven Que no necesitamos de su ayuda para poder brillar Ahora ven, como al final si tuve razón Pues sobre nuestra amistad siempre tuve una opinión Que eran unos mentirosos y aparte egoístas Ahora ven que estuve bien en apartarlos de mi vista Y que creen, no me arrepiento de lo que pasé Aunque sé, que su objetivo era verme caer Me subestimaron rápido y rápido los pasé Pues ahora ven que su ataque lo usé para aprender Y no sé, ni siquiera entiendo el porqué Viendo todas las señales en ustedes yo confié Ya no creo en la amistad, en eso perdí la fe Desde que no están me va mejor y todo es hora, ven Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, mis hugs Y ahora ven, y ahora ven, que si funcionó Y ya me ven, y ya me ven, perdido en los drums Si es el sueño de uno, pa' que quiero dos Ahora fuck off, si dudaste mi pana Que si vamos pa' la cima yo ya no quiero drama Ser bien fácil criticar recostado en la cama Y abrir la maldita boca sin saberse la trama Y es que hoy por mis huevos haré que esto sea distinto Con la certeza de que lo piden un instinto Con la grandeza que me dará los escritos Y mi hobby ahora es un vidre guanatos y el distrito Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, ya vieron que todo esto sí lo vamos a lograr Y ahora ven, y ahora ven, y ahora ven Que no necesitamos de su ayuda para poder brillar Y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué, ya vieron que todo esto sí lo vamos a lograr Y ahora ven, y ahora ven, y ahora ven Que no necesitamos de su ayuda para poder brillar Lo que nadie esperaba, carnal León Guanatos Minnesota Sobida Gracias.